No sé qué decirte más. Que te quiero. Que no puedo vivir sin ti. Carmen. Déjalo ya, hombre. Me estás mareando con tanto de... ¡Cállalo! ¡No lo vengo aquí, coño! Venga, deja de jugar que llegamos tarde. ¿Y eso? Es del hombre debajo de mi cama. Me he dicho que me lo puedo llevar si quiero. ¡Gracias por ver el video!